¿Ves borroso? Ofrecemos por precio de inauguración los lentes y el examen completo de los ojos desde $99 dólares. Tenemos lentes para trabajar, estudiar, manejar y lentes de contacto. No tienes que hacer cita y aceptamos aseguranzas. Estamos en Crossroads Mall. Soy el Dr. Cuba. Mi compromiso es tu salud visual y que veas claro y definido, pues tus ojos son los faros que iluminarán tu vida. Y aquí todos hablamos... ¡Español! ¡Gracias!